El continente helado de la Antártida, un lugar que contiene actualmente muchísimos misterios. Hace mucho tiempo era un lugar mucho más cálido y repleto de vegetación y posiblemente de vida. ¿Qué cosas podrían permanecer enterradas bajo la nieve actualmente? Parece ser que los científicos han descubierto recientemente algo que verdaderamente es muy interesante. Veréis, los geólogos Eric Gulbranson y John Isbell de la Universidad de Wisconsin han encontrado un bosque de 280 millones de años bajo el hielo de la Antártida. Este bosque contiene árboles y vegetación que permanecen fosilizados y pertenecen a una época anterior a la de los dinosaurios. Los árboles tuvieron que adaptarse a las condiciones lumínicas de la Antártida ya que todos sabemos que allí pasan varios meses en luz y varios meses en oscuridad. Según la ciencia, la Antártida era hace mucho tiempo un lugar mucho más cálido y boscoso. De hecho, la Antártida hace 280 millones de años formaba parte de un supercontinente llamado Wonjuana, junto a lo que hoy es Australia, América del Sur y África. Digamos que sería algo muy parecido a lo denominado como Pangea. Este equipo de geólogos que os he mencionado dice que desde 1910 no se había encontrado nada igual, nada del tipo bosque fosilizado en la Antártida. A su vez, enfatiza en indicar que toda la región donde encontraron esos fósiles de la Antártida permanece prácticamente inexplorada. Y para ellos esto les parece algo anticientífico. Deberían destinarse recursos para ver qué hay debajo del hielo. En fin, estos árboles son muy distintos a todos los que conocemos hoy en día. Como os he dicho antes, se cree que podían vivir más de 6 meses en completa oscuridad para pasar otros 6 meses en completa luz. ¿Cómo podían hacerlo? ¿Cómo podían resistir esas condiciones? ¿Acaso la vida estaba más preparada antes que ahora? Lo interesante es que podemos considerar estos árboles una prueba más sobre la vida extraterrestre, ya que vemos que la vida parece aferrarse a condiciones extremas. Podrían existir planetas con condiciones muy parecidas a la Antártida. ¿En los cuales la vida se haya desarrollado? Yo creo personalmente que sí. Y esto lo indica como una prueba más. Otro dato curioso que han descubierto estos geólogos es que el bosque ancestral se extinguió de la noche a la mañana prácticamente. Al padecer, el planeta sufrió un calentamiento repentino y las aguas se volvieron ácidas por una inyección de dióxido de carbono que posiblemente vino desde el cielo. La atmósfera se contaminó. Esto ocurrió en un periodo de unos 200.000 años, ya os digo, prácticamente de la noche a la mañana, comparándolo con las épocas posteriores. Lo más impactante de esta noticia es que existe la posibilidad de encontrar vida anterior a los dinosaurios. Además, podríamos también pensar en viejas civilizaciones extraterrestres que hipotéticamente podrían haber descubierto nuestro planeta mientras la vida se estaba gestando. ¿Podrían haber sido estos seres la primera civilización que existió en la Tierra? ¿Aquella civilización madre que hipotéticamente pudo crear al ser humano? ¿Serían estos los portadores del conocimiento y los que se hibridaron millones de años después con el homínido local? Estas son las preguntas que muchas personas se han hecho a lo largo de la historia. Personas herejes ante la ciencia, ante la arqueología, aunque cada vez son más los arqueólogos y los propios científicos que no pueden negar fragmentos de la historia que no encajan y que al menos nos hablan de el contacto extraterrestre en el pasado. Yendo muy lejos, podríamos pensar en la existencia en la Antártida, bajo el hielo, de los restos de aquella primera hipotética civilización extraterrestre que bajó de las estrellas y se encontró un mundo fértil que estaba naciendo, que la vida estaba brotando. Espero que esta noticia os haya resultado interesante. Este no es un vídeo normal que solemos hacer en Gran Misterio, es un vídeo de noticias que de vez en cuando me voy a acostumbrar a hacer porque lo veo interesante difundir este tipo de noticias puntuales. Lo veo interesante para construir ese gran puzle como investigador, como buscadores del misterio que intentamos armar. Desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!